Bruce Lee Jackie Chan Sammo Hung Todos estos son famosos actores y artistas marciales de origen chino y sus películas están directamente relacionadas con las artes marciales tradicionales de ese país Al hablar de artes marciales chinas, se nos viene a la mente la palabra Kung Fu pero este no es el término más apropiado Empalé mi pana de Youtube, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu canal de artes marciales, King J. Ron Muchos me han pedido que hable sobre las artes marciales chinas y para hacerlo debemos comenzar por lo más básico El día de hoy hablaremos de qué es el Wu Shu Kung Fu y cuál es su origen Antes de comenzar, como siempre te recuerda like, compartir y comentar y si te gusta puedes apoyar al canal en Patreon, te dejo el link en la descripción Ahora sí, sin nada que decir ¡Comenzamos! Cuando hablamos sobre artes marciales chinas, solemos referirnos a ellas como Kung Fu pero este no es el término más apropiado El término Kung Fu es un coloquialismo del sur de China que no designa las artes marciales en sí sino que es una palabra que indica cualquier labor o habilidad llevada a su máximo esplendor El término correcto, entre comillas, para llamar a las artes marciales chinas es Wu Shu pero como siempre, vamos por partes ¿Qué es el Wu Shu? Bueno, el Wu Shu es el término usado para referirse a la totalidad de las artes marciales chinas y siendo que este término significa literalmente arte marcial en chino pues verás, la palabra Wu Shu está formada por dos caracteres siendo Wu, que significa marcial o militar y Shu, que se traduce como arte, habilidad o método y combinados son el Wu Shu o arte marcial De hecho, este símbolo de acá seguro a muchos se les hará familiar y es que es el símbolo del torneo de las artes marciales en Dragon Ball y es parte del símbolo de varias asociaciones de artes marciales alrededor del mundo Asimismo, en la actualidad, el Wu Shu es a la vez una exposición y un deporte de contacto completo derivado de las artes marciales chinas tradicionales y de hecho, los intentos de estructurar las diversas tradiciones de artes marciales la Federación Internacional de Wu Shu, la IWUF El Wu Shu se practica tanto como un deporte como una forma de arte y se divide en dos modalidades Tao Lu y San Da El Tao Lu es una exhibición de formas o rutinas de combate que pueden ser con o sin armas El Tao Lu se basa en la escenificación de una lucha imaginaria en la que el practicante muestra su fuerza, emigrancia y ferocidad El Tao Lu también incluye habilidades acrobáticas como saltos, giros y volteretas que añaden más emoción y estilo a las formas Aquí puedes ver un ejemplo de Tao Lu con arma corta el Nan Dao Y el Wu Wu Chuan, que es la forma más básica de Tao Lu El San Da, o Zanda, por otra parte, es un combate uno contra uno basado en técnicas tradicionales de artes marciales chinas El San Da se parece mucho al kickboxing o al Muay Thai pero incluye más técnicas de agarre, proyección y lucha libre El San Da se realiza sobre una plataforma elevada llamada Lei Tai y el objetivo es derribar al oponente o sacarlo de la plataforma Esta forma del Wu Shu, que también es conocida como San Shou es un método de lucha moderno y el deporte ha sido influenciado por el boxeo tradicional chino como el Shaolin, por ejemplo También por los métodos de lucha chinos llamados Shuai Yao un estilo tradicional de grappling similar al Judo y a la lucha libre y por otras técnicas de combate chino como el Qing Na y siendo que el San Da cuenta con todos los aspectos de combate de Wu Shu Aquí puedes ver un ejemplo de San Da por parte de Kung Li uno de los más grandes campeones de San Da que además fue de los mejores peleadores de Strike Force MMA Como dato curioso, este es el arte marcial que yo practico, San Da Pero llegados a este punto te preguntarás ¿Qué es el Kung Fu? Pues bien, el término Kung Fu se puede interpretar como habilidad o maestría Es un coloquialismo chino para designar a la habilidad adquirida con tiempo, constancia, disciplina y esfuerzo Pues para ponerlo en términos muy simples Kung Fu significa la maestría en una habilidad y es un ideal que todos podemos y debemos perseguir No se trata de ser perfectos sino de llevar nuestra habilidad en un campo hasta el nivel más alto que seamos capaces de alcanzar De esta forma, todos los que practicamos artes marciales, sean de origen chino o no estamos en busca del Kung Fu es decir, de desarrollar nuestra habilidad al máximo para llegar lo más lejos que nos sea posible Ah, pero eso sí, cabe aclarar que no pasa nada si le llamas a todas las artes marciales chinas Kung Fu pues muchas veces Kung Fu se usa como sinónimo de arte marcial y también es correcto decir Kung Fu en lugar de Wu Shu pero ahora sabes cuál es la diferencia entre ambos conceptos Para terminar, he de decir que el Wu Shu como disciplina es un arte marcial muy completo y variado que se adapta a las preferencias y objetivos de cada practicante El Wu Shu ya no es solo una forma de defensa personal sino también una forma de cultivar la mente, el cuerpo y el espíritu a través de un entrenamiento saludable y disciplinado Asimismo, también es una forma de expresar la cultura y filosofía china que se refleja en los principios y valores de sus artes marciales Además, el Wu Shu ha sido representado en la cultura popular muchas veces ya sea a través de las miles de películas que se han hecho a través de videojuegos como Mortal Kombat por ejemplo en la que hay personajes como Liu Kang y Kung Lao de los cuales por cierto ya tenemos video en el canal los cuales son maestros de distintas artes marciales chinas y hasta también en medios animados como en Avatar la Leyenda de Ang desde lo cual también por cierto tenemos un video y es que los movimientos de los personajes de esta serie están basados en distintas artes marciales también de origen chino Pero bueno mi pana, esto ha sido todo por el video de hoy Ahora es tu turno, dime qué opinas de este video y de qué otro arte marcial te gustaría que hablas en el canal No te olvides de dar like, compartir y comentar y suscribirte para que no te pierdas futuros videos Sígueme en Instagram y recuerda que si gustas apoyarme en Patreon te dejo el link en la descripción Como siempre, muchas gracias por tu apoyo mi pana Yo soy King, esto es King J. Ronin Nos vemos en la próxima, bye bye